maestría en reconciliación y convivencia les damos la bienvenida al módulo investigar en ciencias sociales enfoque cualitativo diseños y metodologías en esta segunda sección se abordarán las tres metodologías que se desenvuelven en la investigación dentro de las cuales se destacan investigación cuantitativa cualitativa y mixta con el objetivo de establecer los parámetros de cuál tipo de investigación es más adecuada para el área de las ciencias sociales la investigación cualitativa cuantitativa y mixta se conciben como métodos que abarcan procedimientos de recopilación de datos y análisis de estos mismos es por ello que al momento de iniciar una investigación es necesario determinarse por uno de los dos enfoques la escogencia de cualquiera de estos enfoques se hará de acuerdo al fenómeno social de estudio debido a que desde el primer momento se logra determinar los datos que son necesarios para la investigación las personas y dimensiones objeto de estudio principalmente se concreta la diferencia de cada metodología sobre el enfoque que se le arcar los datos numéricos y el enfoque cualitativo de las palabras ahora bien el objetivo de cualquier investigación es generar y adquirir conocimiento y en este tipo de investigación social se busca un desarrollo humano dejando como reto en el investigador proponer alternativas de solución para el planteamiento problemico que estipulo al inicio de la investigación es así como la metodología de investigación tanto cualitativa como cuantitativa entrar a jugar un papel muy importante en la investigación al momento de la finalización de esta misma es por ello la importancia que al momento de escoger la mejor estrategia de análisis el investigador opte por la metodología que más se adapte a su estudio con todo ello la investigación cuantitativa es usada como bien su nombre lo dice para cuantificar la recopilación de los datos y su análisis esto a través de estadísticas gráficas y patrones que permitan validar las hipótesis que se presentan respecto al objeto que se está estudiando es por ello que los resultados que se obtienen de esta investigación son representados a través de números o gráficos lo cual permite la recopilación de dichos datos para próximas investigaciones la comparación con resultados de otros estudios y la fiabilidad que se desprende de este después de un proceso de análisis como punto débil al ser un tipo de investigación que sólo se enfoca en los números tendríamos dicho límite a la hora de explorarla por si queremos tener en cuenta otros factores como objeto de estudio por otro lado la investigación cualitativa es usada para analizar datos que no sean numéricos es decir se basan más en la palabra es por lo que a través de este tipo de investigación se busca analizar el comportamiento de las personas y su relación en la sociedad bajo una interacción verbal con las personas sujetas a estudio interpretando el significado de esta misma este tipo de investigación requiere gran conocimiento estrategia y análisis del investigador debido a que los resultados que se estipulen se harán en razón a su juicio además la investigación cualitativa emplea dimensiones como la sociología antropología educación entre otras dichas áreas que están encaminadas en el estudio análisis comparación y formación del ser humano por último la investigación mixta es un método que consiste en analizar e integrar la investigación cuantitativa y cualitativa es decir no se trata de reemplazarlas ni compararlas sino de unir los componentes de cada una para lograr una mejor comprensión del fenómeno de investigación pues si bien aplicando las dos investigaciones por separado no arrojarían los resultados esperados la ventaja de este tipo de investigación se basa en que el investigador tendría más profundidad comprensión y maneras de corroborar sobre el tema por ello al hacer uso de una investigación mixta la utilización de métodos y el muestreo de datos será más amplia universidad santo tomás institución vigilada por el ministerio de educación nacional inicial pero divertirte es